vamos a ver la biblia miel en tamaño bolsillo este diseño muy lindo que acaba de llegar tanto para hombres como para mujeres, viene con su cierre, es un diseño totalmente minimalista pero bastante adecuado de la sociedad biblia, venimos acá y nos conseguimos que contiene un canto blanco con su artículo nuevo estamil completo, un tamaño letra estándar, este tipo de biblia recuerden que traen las palabras que son rojos y todas ya actualmente vienen con los códigos QR para profundidad en diferentes herramientas para el lector como son la introducción de los mapas, libros entre otras cosas que trae esta biblia, tienen también el tema de concordancia en este modelo particular y los mapas a donde se mueva, pues ya saben cómo modelar y dar para llegar a todos lados, adiós, nos vemos